bueno arrancamos este entrenamiento de glúteos no sé para qué los quieras hacer crecer cada uno tendrá sus motivos pero bueno también hay que admitir que son muy buenos para agarrar y tratar de mantener con buena estabilidad tu cuerpo te pueden hacer muy pero muy bien a tu salud general de la espalda así que bueno entre otras cosas reverse lunges te pueden venir muy pero muy bien sobre todo también porque vos al estirar e ir bien hacia atrás vas a estar cargando muchísimo a los glúteos trabajándolos muy pero muy bien y además al ir hacia atrás en lugar de hacia adelante vas a ver que vas a cargar menos a la rodilla y eso te puede venir muy pero muy bien y encima también trabajar los músculos estabilizadores del cuerpo que te ayudan a tener más equilibrio que eso también te pueden ir muy pero muy cheto y bueno este segundo ejercicio vas a ver que si lo haces bien no lo vas a pasar para nada bien porque por más que suprimas el rango completo de movimiento que eso es algo que está bueno en general hacerlo vas a ver que lo que vas a estar haciendo es no darle descanso un segundo al glúteo que acordate de los glúteos en sí están trabajando en la primera esa en esa primera parte del movimiento y no hacia el final que se involucran más los cuádriceps entonces los vas a targetear muchísimo lo vas a conservar muchísimo el trabajo ahí en los glúteos y eso te va a ayudar muchísimo a empezar a crear un montón de estrés de fatiga metabólica que todos esos son desencadenantes de lo que es el crecimiento muscular así que te pueden ir muy pero muy bien y de paso trabajas un poco más esa parte del movimiento que muchas veces la gente se olvida y cuando está entrenando en el día al día no lo ves mucho en sentadillas terminan haciendo mucho esfuerzo en lo que es esa segunda parte del movimiento cuando ya es la estirada final en vez de la primera parte cheto y por último este ejercicio bastante conocido el tema es que mucha gente cuando lo hace no se concentra en agarrar y trabajar y tratar de contraer muy pero muy fuerte los glúteos y eso es muy pero muy importante porque vos también pensá que los glúteos tienen mucho pero mucha incidencia en lo que es estar bien erguidos y uno cuando está hasta caminando puede estar trabajando los glúteos pero bueno ahí está más concentrado así que estos levantamientos para los glúteos te pueden venir muy bien y eso seguir haciendo que fucking pase ahora sí cheto bueno y si tenés alguna duda lo que sea por favor escribí abajo comentado o etiqueta un amigo que le pueda interesar envíaselo a este vídeo no sé hacer que tenga nada de hacer y eso seguir haciendo que pase eso mucho más claro